y también estoy feliz porque nos están diciendo que ya se están vendiendo los boletos para el 11 de junio allí en Club Silverado de Phoenix Arizona, va a estar súper bueno también y estoy feliz por otras razones, porque estamos preparando todo, no debería de decirles porque versus de volar se conectaron 3500 bien rápido y no debería de decirles a ustedes pues porque los planes pues hay que hay que dejarlos a veces la gente tiene mucha razón que dicen dicen no cuentes tus planes josecillo y tienen toda la razón pero yo me pongo feliz me pongo feliz de verdad y estoy contento porque estamos preparando gracias a los 5000 conectados gracias estamos preparando ya para para los programas de Univision y Telemundo primeramente Dios y también estoy feliz por otra razón porque ya hablé y tengo la cita para grabar el nuevo corrido el viernes el nuevo corrido para que lo esperen este viernes y ya pues se los voy a subir allí a youtube a todas las plataformas digitales en el viernes lo grabo y en unos días más me lo masterizan me lo mezclan y lo subo a todas las plataformas y ya en una semanita más después de después del viernes una semana más y ya para que lo descarguen a ustedes gracias a los 6000 espectadores gracias 6 mil ya 200 gracias bien rápido y este y estoy feliz también porque ya voy a grabar con banda ya ahora estuvimos platicando ahora estamos ya organizando todo ya tengo las canciones apuntadas en la aquí en la lista lo que voy a lo que voy a grabar o sea que se vienen muchas cosas muchas cosas estoy feliz por eso les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales no olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos asadón de palo